¿Me están atacando bien, cabrón? Miren, fanáticos, niños que están en sus casas y cojan este consejo. Ustedes están en su casa, a lo mejor apoyando a uno con un internet que lo están pagando sus pais. Y un montón de situaciones que... Yo vengo de otro lugar. Yo no estoy defendiendo el crimen ni lo mal hecho. Yo tampoco le estoy tirando a Tecachi ni nada. Pero a mí me da cosa que yo veo una nueva generación de futuros chotas defendiendo lo mal hecho. Cuando usted tiene una edad suficiente para darse cuenta que usted anda en aguas turbias, Dios te da la sabiduría y el entendimiento para darte cuenta que estás en el lugar equivocado. La traición es bien en el paquete. No existe un caso para ponerle a la gente que te clavaron tu mujer. No existe. Te la clavaron. Tus amigos te fallaron. Pero en este mundo en el cual andamos la traición es parte del paquete. Yo no quisiera estarle en sus zapatos. Por ende, yo no navego en esa agua. Y esto es un consejo para todos los cabrones que dicen que tú hicieras lo mismo. No, güey, le he dicho yo no voy a hacer lo mismo porque yo no me voy a meter en ese río. Porque yo vengo de ese río. Y yo sé que en ese río hay cocodrilos. Todo el que lo defienda son cabrones que dependen de sus padres. Y ustedes no saben una realidad afuera del mundo que tu padre te pague la renta, luz, agua, ropa, comida y de todo. Yo no tengo por qué estar en esa posición porque yo sé en las aguas que yo navego. Y yo navegué en esa agua. Y si algún día a mí me hubiese tocado yo estuviera preso. Porque yo sé que yo me metí a un lago lleno de cocodrilos. Todos los que están opinando son futuros chotas. Y si quieren, déjenme de seguir. No me apoyen porque yo veo que me estoy encontrando con una nueva generación de niños de 15, 16, 17. Aprendan después.